Fiesta en Atamiski Como este abismo que en el alma llevo Negros, negros Como este abismo que en el alma llevo Saberte tan lejos Quizás de otra persona enamorada Triste, triste Lo tuve todo y me quedé sin nada Triste, triste Lo tuve todo y me quedé sin nada Aún recuerdo aquella boca que reía Cuando nada te importaba Porque entonces eras mía Sufro la agonía de estar solo Con mis dudas y mis penas Y esa cruel melancolía Mientras va la lluvia dibujando Mis recuerdos que a mi alma Poco a poco matará El tiempo me ha dicho Que pueden socorrer, borrarlo todo Nunca tiempo podrás echar a mis recuerdos Lodo, nunca tiempo podrás echar a mis recuerdos Lodo, el viento y la lluvia Viento y lluvia Y después del torbellino Y después del torbellino nada Aún recuerdo aquella boca que reía Cuando nada te importaba Porque entonces eras mía Sufro la agonía de estar solo Con mis dudas y esa cruel melancolía Mientras va la lluvia dibujando Mis recuerdos que a mi alma Poco a poco matarán Una vez en la Tamishki Me invitaron a una fiesta Llegué de entrecante Y después bailamos todas las siestas Y después bailamos todas las siestas Paisanos de Salabina Estaban rodeando el patio Arpa, caja, bombo y violín Tocaban desde hace rato Galopando en su caballo Llegaron los loretanos Pata y rosca Pata y rosca, mistol, chayar Le traen a sus paisanos Y así la rueda formaron Paisanos de toda laia De aquí, de allá De aquí, de allá y de otro lugar Los criollos de los criollos Los criollos de su mampa De aquí, de allá y de otro lugar Entreveros en la Parra De aquí, de allá y de otro lugar